Lo que sucede en el terreno de juego, como pasa en todas las empresas, en todas las organizaciones, es decir, lo que realizan los trabajadores, los empleados de cada sociedad, depende y muy mucho de la dirección, de quién lidera el proyecto. Y la verdad es que estamos observando desde hace ya mucho tiempo que el proyecto liderado por la Fundación 2032 no funciona y que todas estas últimas noticias, habidas como consecuencia de la Junta de Accionistas, compras y ventas y todo esto, no favorecen para nada lo que significa jugar al fútbol sobre el terreno de juego. 2-0 frente al Mirandés, con muchos problemas por culpa de la COVID, en un partido donde acudieron mil espectadores aproximadamente, aficionados del Real Zaragoza y donde ganó 2-0 el conjunto burgalés, sin oportunidades del Real Zaragoza, con una tremenda comodidad y sobre todo desde el minuto 37 con un futbolista menos. El caso es que Marqués en dos oportunidades, en la primera y en la segunda parte, la expulsión de Bada en el minuto 37, dijeron adiós a un partido que fue mal planificado, mal desarrollado y desde luego con un resultado lamentable para el Real Zaragoza. Se le está viendo hoy el plumero al Real Zaragoza en los últimos partidos, tanto en casa como fuera, aunque jugar en Anduba pareciese prácticamente como jugar en el estadio municipal de la Romareda. Demasiadas derrotas consecutivas, antes temíamos esos empates seguidos que hacían que el Real Zaragoza fuera de punto en punto. Ahora no, ahora son cero puntos, ahora son derrotas en casa y fuera de casa, con mal juego, con mala organización, con mal planteamiento, con futbolistas que se pierden, ni Eguaras, ni Narváez, ni ninguno de los jugadores importantes o que deberían serlo, como por ejemplo Álvaro. El resto prácticamente sin hacer nada, con errores defensivos de importancia, con Cristian que no está en su mejor momento y desde luego con Jim que parece haberse perdido absolutamente. El Real Zaragoza tiene tantas posibilidades de estar en la pomada de cara al ascenso a primera división como que Torrecilla sea reina de las fiestas de cualquier lugar en España, ¿no? En Lot, por ejemplo, el lugar de origen del buen amigo Pep Cargol. El caso es que el Real Zaragoza ahí estará, aguantando, ganando, perdiendo, pero desde luego sin dar absolutamente nada de sí mismo para intentar por todos los medios encontrarse en las primeras seis posiciones de la tabla al final de la temporada. Ojalá me equivoque y los próximos partidos hay algo absolutamente tremendo, como en el caso del mercado de invierno, que ya advirtió el director deportivo del Real Zaragoza, que tienen que ser los otros equipos los que vengan por jugadores del conjunto blanquillo. Parece ser que futbolistas como Bada o el propio Nalabáez no se encuentran con ganas de seguir en Zaragoza, el propio Ibequeme también, ¿no? Vamos a ver qué pasa con ellos y vamos a ver qué pasa de bien con otros futbolistas como Francho o Francesco que tampoco están teniendo buenas actuaciones en los últimos partidos. Muy mal hoy en Anduba, caída libre del Real Zaragoza sin apenas oportunidades de gol, dos tantos del conjunto local, dos lanzamientos al poste, un futbolista menos, mil seguidores, insisto, del Real Zaragoza allí, un auténtico desastre. Caída libre de un Real Zaragoza que ahí está, en la zona tranquila, entre comillas, de la tabla clasificatoria, pero ojo, porque en cualquier momento otras dos derrotas consecutivas pueden significar colocarse en situaciones muy preocupantes de cara a sufrir excesivamente en los próximos partidos de cara al final de la competición de liga. ¿Qué quieren que les diga? Comenzó 2022, pero desde luego lo ha hecho con el recuerdo del pasado 2021.